Martín Escurra, paleontólogo. Muchísimas gracias Martín por estar aquí. Martín es investigador del CONICET y se desempeña en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Martín, ¿qué es esta novedad de que se ha descubierto una nueva familia de dinosaurios? Bueno, lo que salió publicado hace algunos días en una revista científica brasilera fue un grupo nuevo de dinosaurios de cuello largo, estos grandes dinosaurios que habitaron durante la era mesozoica entre los 230 y los 65 millones de años y la particularidad era que eran dinosaurios de gran tamaño y de ahí el nombre que se les dio que son los colososaurios. De colosal, claro. Exactamente, con sus gigantescos tamaños. ¿Es una onda de tirosaurios, el tiradosauros, cómo era, rex? ¿Se llama así? Sí, tiradosauros rex. ¿Tiradosauros rex? No, estos dinosaurios son un grupo totalmente diferente. Pertenecen a un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello largo y, por ejemplo, uno de los colososaurios más conocidos en el país es el argentinosaurus. Claro, el argentinosaurus. ¿Cuál es la novedad, cuál es la diferencia entre una especie y una familia? ¿Cómo es esto? O sea, la familia básicamente es una aglomeración de especies. De hecho, por ejemplo, los colososauria tienen varias especies de dinosaurios, como por ejemplo el argentinosaurus, el patagotitan, varias especies que habitaron tanto en lo que es el territorio de la Patagonia como también en la provincia de Mendoza. Así que la especie es un subconjunto dentro de la familia. Exactamente, sí. ¿Y cómo se realiza este hallazgo? En definitiva, de lo que se trata es que se conectan distintos ejemplares en términos de ADN. ¿Esto es así? Bueno, en vez de ADN, ya que en los dinosaurios no tenemos lamentablemente que se preserve el ADN, usamos caracteres anatómicos particulares. Lo que hacemos es construir una gran base de datos, en particular, bueno, estos colegas que realizan esta investigación. Son argentinos, trabajan en Mendoza. La gran mayoría son argentinos y varios trabajan en Mendoza. Hay también un investigador del Museo de la Plata, otro investigador de Norteamérica, pero hay varios de Mendoza. Sí, sí. Lo que hicieron fue colectar una gran cantidad de caracteres anatómicos, tanto de los miembros como de las vértebras. Y lo que se hace es codificar estos caracteres en números, en ceros, unos, dos. Y a través de programas de computación, a través de esta matriz, lo que se hace es generar un árbol de parentesco. A partir de este árbol de parentesco se estudian las relaciones evolutivas y cómo fueron cambiando estos caracteres. Y de ahí es que se llega a esta nueva agrupación de dinosaurios, que son los colososaurios. Martín, ¿estos caracteres son visibles a simple vista? ¿O son caracteres donde interviene el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, para intentar entender cómo están constituidos, por ejemplo, esos huesos? Bueno, en el caso particular de esta investigación, por lo que recuerdo, son todos caracteres que se ven a simple vista. Son dinosaurios de gran tamaño, los fémures, por ejemplo, exceden los dos metros de longitud. Pero en otros grupos, por ejemplo, se usan caracteres del oído interno o de la cavidad encefálica. Y para eso, por ejemplo, utilizamos tomografías computadas o microtomografías para reconstruir todos estos caracteres. Interesante, todavía porque yo hablé de ADN, con la absoluta ignorancia del tema. ¿No hay todavía ningún desarrollo que permita, a partir de los huesos, de esos restos fosilizados, extraer información genética? No de dinosaurios de esta antigüedad, pero, por ejemplo, mamíferos fósiles, que son de rocas mucho más recientes, por ahí entre 10.000 años a un millón de años, sí se preservan fragmentos de ADN o de proteínas, y se puede utilizar esa información para nutrir estos análisis y generar estos árboles de parentesco. La antigüedad hace que no resista todo el que dice ADN. Claro, el ADN se va degradando a lo largo del tiempo. Y cuando llegamos a huesos que tienen por ahí 90 millones de años de antigüedad, ya lo que queda de ADN es muy, muy poco a nulo. ¿Por qué es central lograr conectar estos distintos hallazgos y constituir una familia? ¿Qué aporta la ciencia a esto? Bueno, lo que aporta es, por ahí no tanto el nombre en sí, pero sí es fundamental conocer las relaciones de parentesco entre los animales para entender cómo funciona la evolución, a grandes rasgos, digamos. Tanto a nivel particular de cada especie, como también a niveles mucho mayores. Conocer las relaciones de parentesco y estos árboles filogenéticos es fundamental, por ejemplo, para desarrollar análisis mucho más globales, para entender, por ejemplo, cómo las extinciones masivas afectan a la evolución en la vida sobre la Tierra. Claro, claro. Martín, ¿todos estos ejemplares que se encontraron están dentro del territorio argentino o en otros lugares? Los que recuerdo sí, están todos en territorio argentino, principalmente en la Patagonia. Sí, imaginando las derivas que puede tener un descubrimiento como este. Supongamos que en un territorio alejado de la Argentina y eventualmente en otro continente se encontrara un espécimen que se emparenta en términos de estas familias con estas características tan particulares, implicaría que, por ejemplo, los territorios estuvieron unidos. ¿Se podrían sacar ese tipo de conclusiones? Claro, bueno, de hecho, se ha venido trabajando mucho desde la década de los 70, cuando se empieza a fortalecer la idea de la deriva continental, cómo fue la distribución de los continentes y las conexiones entre los continentes y cómo estas conexiones permitieron las dispersiones de diferentes especies. Y en el caso de los dinosaurios en particular, que vivieron durante un momento en que se empezó a desmembrar el supercontinente de Pangea y establecer la configuración de continentes actuales, son fundamentales para entender estas conexiones, por ejemplo, entre América del Sur y África. Tenemos muchos dinosaurios que están cercanamente emparentados entre América del Sur y África. Claro, que si hubo un territorio común en algún momento. Y esto que te contaba también de las implicancias que tienen las extinciones en la evolución de la vida sobre la Tierra, hace algunos años realizamos un estudio en el cual vimos que después de grandes eventos de extinción, las faunas eran mucho más homogéneas a nivel global que antes del evento de extinción. Y esto es una propiedad que se ve claramente luego de estas extinciones masivas. Y esos eventos de extinción pueden ser una plaga que termina con una determinada especie, no necesariamente un meteorito. No necesariamente un meteorito, pero estamos hablando de eventos de extinción de gran magnitud. Pero si no es el meteorito, ¿cuál puede ser? Bueno, por ejemplo, uno piensa en extinción masiva, piensa en la desaparición de los dinosaurios no avianos. Probablemente por la causa del meteorito. Los dinosaurios no avianos. Porque hoy en día sabemos que las aves son un grupo de dinosaurios que sobrevivió hasta nuestros días. Claro, y siguió evolucionando. Claro, está bien. Pero la extinción masiva más grande que hubo en la historia de la vida fue hace 251 millones de años y se extinguió aproximadamente el 70% de las especies que había en la Tierra. ¿Y el origen de ese extinción? Bueno, se supone que hubo un aumento de gran magnitud de las erupciones volcánicas. Esto liberó una gran cantidad de gases de invernadero a la atmósfera. Y esto produjo un efecto invernadero a nivel global. Y oscilaciones de temperatura global de aproximadamente entre 10 a 20 grados. Ahora, ¿eso fue un proceso gradual? Fue un proceso que se estima que duró como mínimo 100.000 años. Ah, casi como la preocupación ante el cambio climático, que es mucho más veloz en realidad. Sí, es mucho más veloz, posiblemente acentuada por el hombre. Y estamos hablando de variaciones de temperaturas globales mucho menores. Pero estos eventos que vemos en el registro fósil, que condujeron a la extinción de la mayoría de las especies del planeta, son muy importantes de entender para comprender qué puede estar pasando hoy en día y qué puede pasar en un futuro cercano. Claro, hay un diálogo entre el pasado y cómo se evolucionó la situación en el pasado y cómo evoluciona en el presente. Sí, los mecanismos y procesos evolutivos que están sucediendo hoy en día son los mismos que actuaron en el pasado. Claro, quizás las causas más coyunturales que tienen que ver con el progreso de la tecnología son distintas, pero no el modo en que la biología responde a todo eso. Las respuestas evolutivas que tienen las especies frente a los cambios van a ser las mismas a nivel global que lo que sucedió hace 500 millones de años, 250 millones de años o 10.000 años atrás. Martín, ¿por qué estos ejemplares colosales, colosarium, así es? Colososauria. Colososauria. ¿Tenían estos tamaños? ¿Cuáles eran esos tamaños y cómo llegaron a tenerlos? Bueno, se estima que los colososaurios más grandes alcanzaron pesos corporales de hasta 80 toneladas. ¿Qué animal de hoy tiene 80 toneladas? Ninguno. Ninguno. ¿Un elefante cuánto...? Y un elefante llega con mucha suerte, no llega a las 4 toneladas. Ah, claro. Para que te des una idea de la... Es un orden de magnitud completamente diferente. Impresionante. Sí. Y hay muchas preguntas de cómo estos dinosaurios llegaron a alcanzar estos tamaños. Gracias a mucha investigación que se viene haciendo a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo, se vio que a lo largo de la evolución de estos dinosaurios de cuello largo, desde los primeros dinosaurios hubo un cambio en el ritmo de crecimiento de estos animales. En unos pocos años alcanzaban grandes tamaños y ganaban mucho peso por año. Sí. Cosa que esto fue un mecanismo que fueron adquiriendo estos dinosaurios a lo largo del tiempo. ¿Cómo se reproducen? ¿Son mamíferos? ¿Cómo nacen? ¿Nacen de un huevo? Sí, nacen de huevos. De hecho, por ejemplo, hace algunos años se publicó un trabajo en un sitio de edificación de la provincia de La Rioja, en que al menos algunos de estos grupos de dinosaurios de cuello largo ponían huevos en sitios hidrotermales y la temperatura de estas regiones hidrotermales permitía la incubación de los huevos. Ajá. ¿El tema del cuello largo tiene que ver con que se alimentan de árboles? ¿Hubo una adaptación de alguna manera? Sí, muy probablemente sí. ¿Subida por el entorno? Sí, sí. Ya de los primeros dinosaurios de este grupo, que se llaman saurópodos, eran animales de cuello largo, con cabezas relativamente pequeñas. Y dentro del ecosistema de esos años tan lejanos, eran animales de alguna manera, bueno, se les alimentaban de plantitas, ¿no? Pero en términos de esa cadena alimenticia con animales carnívoros, ¿cómo funcionaban esas disputas, digamos, en la naturaleza? Bueno, con el registro fósil que tenemos, que consiste mayormente de huesos fosilizados, es muy difícil establecer estas relaciones. Pero sí lo que vemos es que cuando aparecen estos grandes dinosaurios de cuello largo, también aparecen grandes carnívoros, dinosaurios carnívoros. Como por ejemplo el Giganotosaurus, un animal que excedía en tamaño, por ejemplo, al famoso Tiranosaurus red. Tiranosaurus red. Entonces, junto con la evolución de estos grandes tamaños en los herbívoros, tenemos posiblemente una coevolución de los dinosaurios carnívoros hacia grandes tamaños. Y eran estos dinosaurios gigantes, herbívoros, ¿eran alimento de los otros? ¿Eso no se ha podido demostrar? No se ha podido demostrar, pero sí, en algunos saurropos se han visto marcas de depredación. Posiblemente los ejemplares juveniles de menor tamaño hayan sido víctimas de estos grandes dinosaurios carnívoros. Bueno, Martín Escurra, muchísimas gracias por estas precisiones en torno a un pasado lejanísimo, pero muy interesante, que ha dejado huellas y nos permite entender el presente de la naturaleza. Gracias. Vamos ahora a un tema mucho más urgente y coyuntural, paro nacional docente por los incidentes sucedidos en Chubut entre trabajadores de...